Hola amigos de Evolución Empresarial, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes hablando de temas de empresarios. ¿Cómo nos gusta charlar a nosotros? Recordamos que somos empresarios apoyando empresarios. Dora Forero, desde Evolución Empresarial, les va a charlar hoy un ratito acerca del gobierno corporativo en las empresas de familia. Y es que pasa que en nuestros países la gran mayoría de las empresas son empresas de familia y que también así como nacen, también se mueren y también se desbaratan. Y en ocasiones no es solo la empresa, también es la familia. Y para esto vamos a hablar del gobierno corporativo en las empresas de familia. Veamos unos puntos importantes, porque cuando hablamos de una empresa limitada, de una sociedad en comandita, de una SaaS, lo que sea, siempre pensamos en los protocolos, de cómo vamos a manejar las relaciones con nuestros socios, con los stakeholders que estén alrededor. Pero cuando es una empresa de familia, empezamos muy folclóricamente en ocasiones y no tenemos esos documentos, esas directrices que ayuden para que la empresa sea un camino y la familia sea otro camino y que se crucen solamente para festejar, pero no que generen conflicto, que es lo que pasa y lo que queremos evitar. Entonces, vamos a ver, esto no son todos, vamos a ver unos puntos que son muy, pero muy importantes de tener en las empresas de familia. Primero, un consejo de familia. ¿Y qué es un consejo de familia? Y todo eso que les estoy contando, la idea es que quede escrito, que quede escrito y que lo podamos manejar y lo podamos heredar a nuevas generaciones. Un consejo de familia define la composición, quiénes de la familia son las personas que están dentro de la empresa y aparte de quiénes son, cuáles son sus funciones. Algo muy específico, porque en ocasiones lo que pasa es eso, que todas las personas de la familia están mandando y realmente no hay unas funciones delimitadas y no hay unos cargos específicos. Entonces generan conflicto entre ellos mismos, conflicto entre los empleados, porque no saben si el gerente está aquí o aquí o en los mandos medios. Entonces genera que ahí empiecen a dañarse las empresas familiares. Entonces, súper importante que tengamos muy claro quiénes de la familia van a estar en la empresa, porque ojo, no todos los que realmente deban estar, pero hay que dejarlo escrito y cuáles son las funciones de cada uno. Número dos, política de decisiones, porque no todos deciden y no todos tienen decisión sobre todo. Hay que tener la transparencia de cómo se van a manejar las decisiones, quién las va a tomar, a partir de qué puntos claros van a tomar las decisiones. Si hay votación, por ejemplo, si es ya un grupo grande, ok, estas decisiones las puede tomar el gerente, pero a partir de ahí requerimos una votación y se define por mayoría normalmente. Pero es importante dejarlo escrito. Entonces esto es política de decisiones. Otro punto súper importante es el código de conducta, porque pasa también muchísimo que en las familias las personas pues tomen actitudes que no son las viables en una empresa y empiecen a resquebrajar un poco la relación, sobre todo con los empleados, porque no saben cómo manejarlo y cómo dirigirse a ellos, cómo coordinar un equipo, sin tener en cuenta los anteriores puntos de cuáles son sus obligaciones. Entonces es muy importante dejar un código de conducta, de ética, hasta dónde llega una persona, hasta dónde puede imperir en las decisiones que otro toma o en las decisiones de la compañía. Y si llega a haber un conflicto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto empresarial con los miembros de la familia? Normalmente, ¿quién va a dirimir estos conflictos? ¿Se deja un equipo o una cámara de comercio? ¿O quién intercede para que esto no dañe ni a una ni a otra? Súper importante este punto. ¿Qué pasa cuando hay conflictos? Y eso es gestión de conflictos e intereses también, porque tienen que tener en cuenta qué pasa si uno de los miembros de la familia fallece o se va o decide ya no trabajar más. ¿Cómo queda todo el resto del equipo? Eso hay que dejarlo muy pero muy claro desde el comienzo. Cuando ya todo esto está muy claro, hay que hacer una planificación estratégica. ¿Para qué creamos esta empresa? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde estamos yendo? Esto es general para todas las compañías, pero pues ya que estamos haciendo este código de conducta de empresas de familia, pues es importante hacerlo. La planificación estratégica. Eso es definición de objetivos y las revisiones. ¿Cada cuánto se van a tener reuniones? Porque también pasa que no hay reuniones, que pasa el tiempo y pasa el tiempo y terminó el año y ¿cómo no fue? Ni idea. Importantísimo dejar claro cuándo son las reuniones. Como consejo, como mínimo cada cuarta que tengan, cada tres, cuatro meses, que hagan esa reunión de cómo va la compañía y de si esos objetivos que se planearon se están cumpliendo. Y si no, ok, ¿qué vamos a hacer para que se cumplan? Pues generar los correctivos, pero hagan reuniones. Es súper importante. Número cinco. Lo que les hablaba hace un rato de la mediación de conflictos. En ocasiones, cuando las compañías ya sobran un poco más grandes, es necesario tener un arbitraje, establecer los parámetros de arbitraje, de quiénes y hasta qué punto va a llegar un árbitro. Y un árbitro pues es un externo siempre. Cuando ya la empresa, cuando ya la familia no puede solucionarlo, que quede escrito quién y hasta dónde y a partir de dónde entra un árbitro a ayudar a la mediación de conflictos. Y para esto, el último punto y el último consejo es la junta asesora. Es como esa junta directiva, pero que no está compuesta por los equipos o los miembros de la familia, sino que hay asesores. Porque no siempre y suele suceder que todo el equipo supla todas las necesidades que tiene una empresa en cuanto a conocimiento. Me explico. Puede haber alguien experto en la administración, pero de pronto en la parte legal no tanto. O al contrario, o en la parte financiera, o en marketing. Y necesitamos a alguien que nos ilustre, que nos ayude a no tomar decisiones erradas, a no cometer errores, que nos diga por dónde es el camino y que nos ponga tareas. Y muy importante que el gerente haga caso a las tareas, que no haga parte de esta junta directiva, porque el gerente es la persona que va a presentar un informe de lo que se hizo y de cuáles fueron los objetivos, si se cumplieron, si no se cumplieron, cómo funcionó la empresa, qué pasó si no se cumplieron, qué correctivo debe haber. Entonces, que haya ese grupo asesor que esté revisando y que esté ayudando a empujar la compañía hacia el éxito y a quien no se escarrile, ni como familia, ni como compañía. Queridos amigos empresarios, estos son solo tipsitos de lo que hay que tener en cuenta. Ustedes pueden profundizar, pueden ir a su cámara de comercio más cercana y que les ayuden. Y les aseguro que les van a ayudar. Pero ténganlo en cuenta, no dejen sus empresas a la deriva. Lo que queremos nosotros desde Evolución Empresarial es que las empresas crezcan, que las empresas ayuden a ser patria, que ayuden a generar empleo, que ayudemos a tener un país y un planeta un poquito mejor, porque con igualdad, con empleo, todo esto se logra. Dora Forero, desde Nacer Marketing Sensorial y acá de Evolución Empresarial, les deja un súper saludo. Espero que nos sigamos charlando, viendo en ocasiones, cuando vamos a reuniones, en diferentes sitios. Es genial, es genial vernos y hablar de negocios. Esto es apasionante porque estamos ayudando a ser patria, como les dije. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Evolución Empresarial. Hasta la próxima semana. Bye, bye.